Es como ver muchas mujeres de estudias La pongo ya en mi tojo No te volvemos en mi bro Es que cuando veo bollo Siempre cojo los hoyos Donde es que yo me hallo Encuentro en Puerto Rico Mi música la estrello La tuya la restrello La guayo, desmayo Confío para la boca te callo Lion, sayo Cantas como un disco hayo Y crees que eres el mejor No tienes ni el ensayo Tienes plantar bandera No tienes ni la verdad Donde que están los guapos Me encuentran bajo tierra Olito sobrevive Guítele mi llame Al que zorro se prepara A no guiarse Rambo La vida es como un bambu Cuando uno lo da en la cara Bueno, es que yo me le di Que empezó cantando Comió el propio Esti Lo vestido para mí Donde que es de Puerto Rico Toma no me cuesta Con mi spanish Flow Flow prepao Suen micrófone Donde están las ladies Las babies ¿Dónde están los bellas de Carolina? Está bien, el signo arriba, los que son de corazón. Saludos a todos los DJ y los cantantes que están ahora mismo aquí presentes de parte de Chessy Naron. Sí, Chessy Naron. Ajá. Día a día los que están logrando darme fama. Por eso que en la calle que el padrino a mí me llama, si no me entiendes en inglés, I am the Godfather, que usa inteligencia para hacerte a sus canciones, mis creaciones que a veces salen de la nada. Hago lo que quiero, hago lo que me dé la gana, con mis letras, con mi mente, con mi vida y mis palabras. En este mundo no hay nadie que me meta las cabras, en este mundo no hay nadie que sea número uno, en este mundo no soy tercero ni segundo, número uno es Dios, número dos Jesús, y el número tres le toca al Santo Espíritu, yo, para humana, fe y los envidiosos de esta tierra. Hago esta canción y se la sé y decora, rezo por todas las personas que estén vivas, o estén muertas orando por los enfermos. Yo me mantengo alerta, pido por los que están presos, por las que están presas, por sorpresas de la vida, hoy cumplen unas condenas, vida por mi familia, por mis amigas y mis panas, que nunca les pase nada en este mundo de crueldad, de verdad, en realidad existe la maldad, por el camino que se deja llevar, depende de carajuales, escucha bien ya, porque el que sin la canta wing de ganga que en pequeña tira el medio, el señor que sale arriba canto fuma marina, yo levanté las manos de corazón, ¿quiere? ¿Cuántos fuman de la marimba? Like the way on the motor, antes que todo, antes que nada, me mando un saludo a del que fuma. MC, MC, mueren en manos de un guerrillero solitario, MC, MC, Oye esto. Y el polaco, con lo mismo de siempre, siempre, fumando de la pipa, se le pudren todos los dientes, hazte un examen en la boca, tienes inhibitis, y eso me provoca a tener que sacarte de esta zona, y con mi flow de tu cuello, que te saque toda la costra, Lito, alias Kuka Gomen, quiere que lo tomen, y el pelo, la aperta con pelo, ocio, lávate ese pelo con champú de perro, porque aperta sobre, y no cuento, no se vuelto, a tu lírica le hecho cuatro polvos, soy un zorro, ustedes ya se fueron por el chorro, chorro, mételes palos, mételes palos. Rewind, David, rewind, 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 rewind. Este es para impactarte, y luego enseñarte, que conmigo tú no la haces, vamos a ver lo que tú das, a ver si me te cabra, a ver si tú me puedes igualar a un verdadero maleante guerrea, fuerte en cualquier nivel, en el rap o en el reggae, cuesta, tranquilo, ando con metales con mi rinfla roja, pa' que su muerte escoja, mexicano, se encargará de la mesa estalladora, este baby rata, y conmigo enojado, y albola, no tengo el convenio intensivo, lírica, los las monas, del atrevido, humillando a los bambinos, de pa' que cuestre, están buscando, que este hombre lo refuestre, soy Alice A, pistolero, buscado por el FBI, por la masacre de los mosqueteros, a mí sin mi portumblero, pues pregúntale a la gente, porque sigo siendo el primero, represento cuando entro, lo siento, cada vez que canto, el estilo es más violento, poco a poco, poco a poquito, voy destruyendo a mi enemigo, y eso es muy sencillo, al supuesto asesino, que se acudió a comentar, pues de mí él sí quiere hablar, y ahora es mi turno, de comenzar, yo le digo a él, que a su madre, tiene que bañar la chica con la gaña, esa era su gata, yo me la chiflaba, y de la noche a la mañana, y a su madre, y también a su hermana, pero mi tima, 10,000, 28 pulgadas, lo quiero mi gente, Carolina El Callao, gracias, de esa gata chula, que hay aquí, ya, DJ Corley, tú me llamaste, tú me hablaste, me aseguraste, que tengo el arte, de ser cantante, por eso voy a demostrarte, el territorio de gigantes, yo soy el más grande, no te amo, liricalmente, mentalmente, sorprendente, para esa gente, algarete, que está demente, quiero que sepa, que Cabo está graduado, con honores grado A, hay comentario, que los que gata, no tienen un buen futuro, yo te lo juro, que en lo mío, ya está seguro, tengo diploma, tengo corona, de ser persona, intelectual, mejor que Madonna, no es broma, si quieres prueba, tengo mi nena, si quieres guerra, saca tu perra, para que veas, que como que Cabo se acude la tierra, cause the capital shit, Jamaica, said we have to murder, so, dirty dirty, I give a berry, big shout out for Wu-Tan Klan, my nigga, all dirty, dirty dirty, it's all the people, they have to face, it's only like to fight, the world, with the cherry, gente que comenta, individuos que no ofrenden, ignorantes que a personas que representan, los ofenden, gente comenta, no sabe lo que hace, check this shit, how I do it, hey Sammy, check it, tengo algo que confesarte, check it. y ya no ha llegado y ya no puedo parar, oye esto, para que después no vengas el lamento, vengo más violento, violento directo, para que luego de esto, oye bebé, pues tíralo al medio, uno por uno, voy por el primero, oye manejo, dime que te debo, para pagarte, luego eliminarte y sacarte, el banano de la boca, y es que eso se o tu lírico no provoca, es muy sencilla, y lo intimida, por eso digo que te sienta en la silla a esperar, ahora voy para el segundo, el segundo, el segundo no es de este mundo, es raro, la especie que tiene la vuelta, y para colmoseguillas de delincuentes, quiero que sepas que siempre yo ando con mi nueve, y si te encuentro te vuelo la frente, así que loco no te guillemos ni contes, y dile a polaca que te pique el bigote, dime tú que tú tienes para mí, para yo saber si conmigo tú puedes competir, dime tú que tú tienes para mí, para yo saber si conmigo tú puedes competir, dime tú que tú tienes para mí, para yo saber si conmigo tú puedes competir, Dime tú que tú tienes para mí, para yo saber si conmigo tú puedes competir. La industria, la guerra no me asusta, yo sé que tu corillo está en mi foto, yo se busca. Pero no puedo parar, no puedo parar, no puedo parar, no puedo parar, no puedo parar. Saca la nueve para darle muerte. Muerte, muerte, saca la nueve para darle muerte. Muerte, 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 saca la nueve. Hay que se metan con DJ Nenzo. Y flow en la casa, improvisando por toda la gente de Cagua. El corillo está bien activado. Sabes que no puedes tú pararlo, sabes que no puedo que te mataran, que te dice que tú sabes, no puedes que te mataran, que no lo puedes conmigo, mi amigo. Te digo que sigo haciendo ruido, pero me ha ya comenzado, desde mi camino. No puedes tú pararme, no puedes quitarme, no puedes sacarme, soy el hombre. Oyelo bien, ese bebé que te improvisa para la gente de Bahía. Oye, un saludo a la gente Me voy Ahora le mando un saludo a la gente de Cagua Que se tiran para el agua, eso no importa Se tiran para el agua A la gente de Cagua Se tiran para el agua De improviso, de improviso Es un hechizo Sale de mi mente Con un gran motivo Para dar candela a los enemigos Y se den de cuenta a quien Soy tranquilo y soy humilde Pero si el diablo se me mete Entonces viene la muerte La muerte está rondeando Te está buscando Piénsalo dos veces antes de dudar Un paso hacia adelante Niño ignorante Lo menos que puede pasar Es una masacre Pero me quema Ahora escojo mi tema Este hombre siempre anda con su nena Que quede claro Nunca ha salido de mi mano Si tiene duda Atrévete a preocuparlo Casi Casi Ya llegó tu hora Yo soy el listo Y tú eres el que llora Viste como tú me haces café En la p... A todas horas Y tus mujeres Me adoran Que quede claro Cantarte un custodiado Por ahí vienen los killas Y sin cuerdos once Suelta 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 En el aire Todos los maleantes Con la balanza en el aire Y si me tratas de callar Te vas a mentir Mira Coyibla Que el no camufín Mira Coyibla Que él canta su estilo Este compre Llegó el escuadrón Mira, mira, mira Para lo que creían Para lo que creían Para lo que creían No es al fin del sueño Esto es así Mira, lo que hay aquí dentro Te ya que es corazón Es el DJ Joe Que él lo hace como Que él te va a hacer Cuarto rico baila Junto a DJ Joe 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 Me mentiré Junto a DJ 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 Para, 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 para. Me presento a mi gente, Oji Fly, yo soy el que dice que Fly Don't hace conmigo. Oji Fly dice otra vez, ¿sí? Algo nuevo de la vieja era, Oji Fly dice. Para los enemigos que lo que hay, para darle muerte a todos los enemigos. Para los enemigos que lo que hay, para quien más nunca saló conmigo. Para los enemigos que lo que hay, para darle muerte a todos los enemigos. Para los enemigos que lo que hay, para que más nunca saló conmigo. Oji Fly sing, ¿quiere tirarme a mí? Solo porque Oji Fly le canta el Radio Music. Viene el escuadrón que el Isalaya, el Mujo Barí. Es más el yo, DJ Yo, y Oji Fly el Dandy. El le canta en la raza, por supuesto que Oji Fly que otra vez en la casa. Si te bruto sientes que tu gente fracasa, puede que tu gente creía que lo hace amenaza. Y mientras no lo digo, es que está aquí de un mejor cielo, lo tengo amigo. Y pongo adiós como Nico Testigo, que Frankie Boy y playeros me maten conmigo. Para, 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 para. Y al, sí. Y bien claro lo digo, que en esta que rima mucho no tengo amigo. Pongo adiós como Nico Testigo, que Frankie Boy y playeros me... ¡Ah, ah, ah! Y te llamo en casa, con Oji Fly, te llamo en la cabeza. Viene a verse conmigo para que espanta. Viene Oji Fly, yo te quiero ver la cabeza. Y luego me lo canta. Viene Oji Fly, vuelve y se levanta. Ad mercy. Y dice... Y donde están tus pies, te quiero ver la cabeza. Y lo quieras, te buscas la falla y en el cuadro te liquida. Si quieres hacerlo, tú eres un suicida. De buenos días, coño. Y la de zona vertida. Y yo tengo que hablar. Si cometo un pecado, Dios me va a perdonar. Gente como tú, hay que darte más carajas. Y yo para hacer mucho, prefiero pecar. ¡Vámonos a los enemigos que lo que hay! ¡Gatillo! Para darle vuelta a todo enemigo. A los enemigos que lo que hay. ¡Gatillo! Oye, dices. ¡Ya! ¿Cuántos saben de música y de lírica? ¿Cuántos saben de música?